La Villa Delfín Roatán, con vistas al mar Caribe, se encuentra en la zona de West de Grande y cuenta con piscina al aire libre. Esta villa con apartamentos privados ofrece aparcamiento gratuito y conexión wifi gratuita. Los apartamentos privados de la Villa Delfín son amplios y disponen de cocina completa y zona de salón comedor con terraza amueblada. Tanto los apartamentos de las plantas superiores como el de la planta baja, tienen vistas al mar. Desde el estudio se pueden contemplar las vistas de la selva. La Villa Delfín Roatán incluye una terraza en la azotea con vistas a la selva y al mar, y hay varios restaurantes y bares a solo 10 minutos a pie. Hay tiendas de buceo a menos de 5 minutos en coche, y se pueden organizar otras actividades como tibolina y baño con delfines. El Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.